a Lagunilla, mi barrio, junto a un gran, de verdad, un gran elenco como Maribel Guardia, Ariel Miramonte, los Masca Brothers y mucho más. Además, la tesorito habló del caso de su ex compañera de telenovela, Mónica Docetti. Vean qué dijo. Y muy entusiasmados todos, bailarines, músicos, actores, todos estamos muy felices de estar en esta obra tan bonita. Lo único que sé es que es una buena mujer, una muchachita muy linda, que se dio a apreciar por todos nosotros, por todos sus compañeros. Le pido mucho a Dios que la proteja y la cuide, porque realmente se lo merece, es una linda persona. Perdimos el contacto cuando dejamos de trabajar, pero primeramente Dios, todo va a salir bien, Mónica. Ay, qué linda. Es que sí está muy complicado, pobrecita, ya la dejó ver Laura León, porque ya no está haciendo la telenovela, pero duele mucho, ¿no? Sí, claro. La situación que pasó esta mujer, Mónica Docetti, que no puede caminar, que vive con dolores, que fue agredida por el hermano, que tiene muy mal carácter. Entonces, obviamente, es lógico, ¿no? Como porque va a tener un buen carácter si vive con dolores y postrar una silla de ruedas, ¿no? Claro, además, pues nosotros vimos, y lamentablemente lo tengo que decir así, gracias a este estallido tan grave, es que nosotros volvemos a tener en la mente o se vuelve a ubicar en el mapa a una mujer que inició una carrera, que llevaba una gran carrera, que era llamada por los productores, que tenía un físico envidiable y que lamentablemente hace 14 años, pues se le truncó todo por esta enfermedad. Totalmente de acuerdo. Y pasando al tema del teatro de Laura León, me llamó mucho la atención. Yo pensé que Laura sí había estado en teatro en alguna ocasión después de tantos años de carrera. Y mira, su debut teatral y en una puesta en escena que se antoja mucho, La Buñía Mi Barrio, y ahorita escucharla cantar suavecito, suavecito, es una diosa. Oye, a ver, ¿pero va a ser la misma, la película? ¿Va a ser igualita la película? Pues está basado en, ¿no? Porque yo veo muy difícil que está basado, está inspirado en, porque la película sí tenía muchísimas locaciones y... Bueno, en el teatro pues pones una tela y ya... A ver, no, o sea, tiene LED, o sea, te van a llevar seguro a La Laguna a través de las pantallas de video de LED, pero es la misma historia que vimos de Manolo Fábrega, Lucha Villa, Héctor Suárez... Ajá, Leticia Perdigón. Leticia Perdigón, es la misma que vimos en el cine, es mi pregunta. Yo es así, no sé, habríamos que checar, porque seguramente podría ser una adaptación con cambios, porque obviamente cuando se hizo la película... Según yo sé que es una adaptación basada en, entonces... O vamos, les digo. Hay que preguntarle a ellos, a ver, ahorita les preguntamos o a los Mazka o a Goh o a alguien.